¿Ha llegado ya? ¿De quién hablas? Del jefe. ¿Qué quieres? Quería saber si ha llegado. Le traigo café. Lo has hecho en vano. El señor Murad no va a venir hoy, pero dámelo a mí. ¿Por qué? Quiero tomar café. Pero el jefe siempre viene a trabajar. No le pido explicaciones. Soy su asistente. No le pregunto por qué motivo hace las cosas. ¿De verdad no te lo dijo? No tengo por qué decirle a mi asistente si el jefe me ha dicho algo o no. El café. Anda. Perdone. Diga. ¿Ha visto a Kerem hoy? ¿El chofer del jefe? Sí. No lo he visto. No han venido ni él ni el jefe. Gracias. Parece que Murad y yo estamos jugando al ratón y al gato. Justo cuando pensaba que podríamos hablar y que podría decirle que me he acordado de todo y que luego podría darle un abrazo enorme, no ha venido. Escúchame, escúchame, escúchame bien, cielo. Yo soy así porque tengo mis motivos. Existe un principio básico. En el amor no hay nada fácil. Lo superarás poco a poco, pero para eso tendrás que pasarte el día en casa en pijama. Ah, sí, Ashley. El último con el que saliste no llegaba mentalmente ni a la adolescencia. Estáis hablando con un experto en el amor. Por favor, sigue, Hayat. Ya no puedo aguantar más. Falta poco para que estemos juntos. Nadie podrá detenerme. Iré a buscarlo donde esté y en el instante que le encuentre, le cogeré de la mano y no le soltaré. Pero no sé dónde está. Y Kerem, él lo sabrá, pregúntale. Ah, Kerem tampoco está. Pero es verdad, él debe saberlo. Está bien, ya sé que me necesitáis. Le llamaré. Vale. Todo sea por la felicidad de mi amiga, haría cualquier cosa por ti. Y así averiguaré por qué no me rechazó.